No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey, y... No mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Hoy, güey, güey. No mames, güey, no prenda la puta luz, güey. No mames, cuchi, güey. No seas su gente, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. No mames, güey.